Hola a todos, ¿cómo están? Estamos empezando Swapping Unos minutos tarde, pero Más vale tarde que nunca Este... Ok, bueno, saludos a los 22 viewers que tenemos en este momento Empezando a los 24 segundos Y subiendo rápidamente Bueno, pues Obviamente Esto es para compensar Porque ayer no pude estar en el TweetCam de Ángel Caído Porque ya lo había prometido Y le quedé muy mal a mi director Y le dije que iba a ir Pero tuve que estar grabando un programa Y no pude salir a tiempo Así pasa, así son los asuntos de este negocio Pero bueno Pues este... Ahora que, sin más Pues aquí estamos Ángel Caído se está en la mañana Por fin, después de 6 años Mañana 23 de septiembre No se puede perder Ángel Caído En todos los cines del Distrito Federal Y área metropolitana Vamos a ver Tenemos gente ya aquí Hola, Anita Las salas llegan a tener 400 500 personas Nosotros esperábamos 600 Con todo lo que habíamos hecho del libro Y cosas así Pero pues... Yo creo que la gente espera mucho esta película De lo cual estamos muy contentos Fueron 1100 personas Tuvimos que abrir dos salas extras Se llenaron Fue un éxito rotundo La gente salió muy contenta de la película Yo me sorprendí porque Voy a muchos premieres Y normalmente cuando se acaba la película Todo el mundo sale huyendo Y aquí todo el mundo se quedó a ver los créditos finales Hasta el último que salió Y la verdad es que eso es lo más importante Porque es toda la gente que está detrás de las cámaras Haciendo la película Toda la gente que le pone corazón Que le pone horas extras Y no los ves en pantalla Pero ves su trabajo Y este... Y qué padre que se le reconozca Que la gente se haya quedado De hecho tengo por ahí el disco Fue el señor Leñero Que es la persona que se encargó de toda la música Y bueno, nos regaló un disco Un soundtrack de la película a todos nosotros Entonces eso está padrísimo A ver, pues vamos a empezar a leer un poquito Lo que está saliendo aquí Endara de Ecuador Un saludo Gracias por estar aquí Amigo, me gustaría que participes con Carla Estrada En su nuevo proyecto Ya veremos Uno, esperemos a que le marquen Ya ves que luego de repente a uno le hablan Y sale el tiro por la culata Pero ahorita Lo que viene este próximo año Voy a hacer tres películas Entonces va a ser un poco difícil Que me integre a una novela ahora Después de que pasó lo de Cañaveral Pues ahora nos toca hacer cine Vamos a ver, qué más Sí, mañana viernes 23, Ángel Caído ¿Para cuándo mi próxima telenovela? Me pregunta Ceci No sé, quién sabe Voy a pensar muy bien mi próximo proyecto Como mucha gente sabe Lo de lo que pasó con Cañaveral Pero bueno, pues ni modo Así pasa Entonces, pues por lo pronto No hay planes Yo creo que tal vez me había visto Todo el 2012 haciendo cine Y series Es lo que veo más probable Produciendo La Guadalupana Y me olvidarás que son las dos películas Que si supe que andan hackeando cuentas No lo dudo Han hackeado a todo el mundo Así que, pues de modo Ya, qué le podemos hacer Ya cuando uno Uno trata de ponerse sus Sus restricciones Pero son cackers Desde el que acabo Ciudad del Carmen Hola, saludos Me gustaría saber Si estarás en Televisa todavía Sí 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 voy a estar en Televisa Todavía tengo ahí unos proyectos Y bueno Lo importante es que Pues Es tu empresa Es la empresa que ha creído en mí Entonces Hay que dejarla Hay que dejar que las cosas fluyan ¿No? ¿Cuándo voy a Sinaloa? Pues no sé Hay probabilidad de que Haga una película por allá Entonces Si me toca ir Pues ya les avisaré A Lima Imagino que Pues no sé cuándo me toca ir a Lima La verdad Bueno, sé que no hay muchas vacaciones Chile También me gustaría ir por allá ¿Qué prefiero? ¿Actuar en televisión, en teatro o en películas? Depende de los proyectos Muchas veces hay películas muy malas Obras muy malas O telenovelas muy malas Entonces Entonces Es saber escoger Escoger los proyectos que no le gustan Más bien que le llaman la atención Y que En mi caso es algo que pueda crecer Que pueda Pues Crecer tanto como actor Como persona Y que de alguna manera Tengan alguna carga social interesante Siempre que tú buscares en mis proyectos Brasil Besos a Brasil Yo quiero ir Ojalá que para la próxima Copa del Mundo Ande por allá con ustedes Argentina Un beso enorme también para allá Muchas gracias Ojalá que Díganle a todos los mexicanos Que vean la película Para que les llegue rápido allá A Argentina Y a España Y a todos esos lugares Saludos hasta España también ¿En qué estoy trabajando ahora? Estoy Ah, está sonando mi teléfono Estoy Esperando ahorita Mi primera película empieza en octubre Entonces Nada más gimnasio Tocar la batería Echar la rojera Y bueno Estar montando Rehabilitación Gimnasio Etcétera Me gusta la comida peruana Sí, sí me gusta la comida peruana Hay comida bastante buena Por estos rumos Este ¿En qué me baso para escoger un proyecto? Pues más que nada eso Que tengan un buen guión Que sean Un buen guión Buenos personajes No tienen que ser muy grandes Ni muy chicos O sea No me importa el tamaño Mientras sean buenos personajes Y este El elenco con el que vaya a trabajar La gente que vaya a la película Los directores Todo ese rollo es Es importante para mí Entonces Creo que Hay muchas cosas En las que uno se tiene que basar En el proyecto En sus tiempos En todo Hola Saludos a Tamaulipas ¿Cuál es mi libro favorito Y por qué? No sé si tengo un libro favorito Me gusta el psicoanalista Es interesante Me gustan ese tipo de libros ¿Cuándo viene tu película Ángel Queído Guatemala? No sé todavía Todavía apenas Apenas va a salir En lo que es el DF Que es el Distrito Federal Aquí en México Ciudad de México Y en el área metropolitana Y después se va a ir expandiendo A lo que serán Los demás estados de la república Y de ahí Pasará a ser Dominio De toda Latinoamérica Por así decirlo ¿Alguna película que me ha hecho llorar? Sí, varias No me acuerdo Nayarit Saludos por allá ¿Cómo me siento ahora que se estrena Ángel Caído? Pues me siento muy contento La verdad estoy muy emocionado Me meto todos los días a las páginas Las páginas de los cines Para ver a qué horarios van Así que próximamente me van a ver a mí Con todos mis amigos en los cines Porque vamos a ir a comprar nuestro boletito Y apoyar la película Apoyar el cine mexicano Estamos muy, muy, muy contentos de eso Todos los actores Llevamos seis años esperándola Mucho trabajo Muchas cosas importantes Entonces pues bueno Eso es lo importante Saludos al Paso, Texas ¿Con qué actores me gustaría trabajar? Pues con quien quiera Que se deje Que te hacen buenos Este ¿Cuándo se estrena me olvidarás? No, todavía no la empezaron a producir Estamos en preproducción Estamos en guión Y en parezco es por el estilo Entonces falta un buen rato todavía para eso Ya me cansé Y a ver ¿Qué más tenemos para acá? ¿A qué equipo de fútbol le voy? Y tú con una camiseta de chivas Y tú con una camiseta de chivas Voy a la América Y le voy al Barcelona Son mis dos equipos ¿Qué tipo de música me gusta? De todo Ahorita estaba escuchando Incubus Y estaba escuchando el MFAO Que tienen muy buenas rolas Por cierto Que ahorita les pongo alguna Que está interesante ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más ha sucedido por estos rumos? Si no fuera actor ¿Qué profesión escogería? Músico Definitivamente Sería músico Justamente por fin El martes Voy a empezar a ensayar Con una nueva banda Aquí en México A ver si podemos juntarnos Apenas voy a conocer el proyecto Yo soy el agregado Porque ellos ya tienen Un ratito juntos Pero pues vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué le dices a todos los chavos Que tienen un sueño De ser actores como yo? Pues echenle ganas Está bien difícil Mucha gente cree que ser actor Es puro glamour Y pasársela bien Y alfombras rojas Y no Es bastante trabajo Hay que prepararse mucho Digo Si quiere ser buen actor Porque hay muchos que no lo son Y ahí están Pero pues bueno Este ¿Qué más? ¿Qué pienso de Dulce María? Que se me gustó trabajar con ella Sí, sí me encantó trabajar con ella Creo que es muy profesional Y aparte Es a toda madre Este ¿Cuándo voy a Chiapas? Pues cuando me inviten Este Perdón Es que estoy aquí leyendo Todo lo que ponen Apostaría para el próximo clásico Compadre Pero Comadre más bien dicho Anamari Este Pero así como está la América Ahorita Creo que no le apostaría mucho Que si llamo a Arturo Si me gusta Messi como jugador ¿Qué papel que haya hecho mi papá? Me gustaría interpretar Pues me gustaría tal vez Algunas de sus históricas Las históricas Creo que son las más divertidas Este El burlo de la águila La antorcha ¿Cuándo voy a ir a Puebla? Pues si vamos a ir Pues si vamos a ir con una obra de teatro A los cuantos años A los cuantos años me di cuenta Que quería ser actor Desde que nací Siempre me gustó ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta jugar soccer Me gusta el hockey sobre hielo Fui seleccionado El equipo nacional De aquí de México Para jugar hockey ¿Qué tipo de música me gusta más? Me gusta de todo No me gusta Luis Miguel Es lo Ni Mecano Ni Timbiriche Ni nada de esas cosas Esas versadas no son lo mío Este No que sean malos Simplemente no me gustan Así que no empiecen Que si leería un guión Y si me interesa Lo ayudaría a producir Por supuesto Así es como empecé a producir Las dos primeras películas Que produje Entonces Bueno que estoy produciendo No es tan fácil Como pueden ver Ángel Caído Se ha tardado seis años En hacerse Por más que no tenga Un muy buen guión Y muy buenas ideas Y muchas cosas Muchas veces No es lo que funciona No es lo que se puede hacer Tan rápido Entonces Lamentablemente Es difícil Pero a todas las personas Que tengan un guión Claro me encantaría Leer un guión Y apoyar el cine Y tratar de producirlo Cuál es el sueño Que todavía no he realizado Tocar con una banda En algún estadio Sería chido Eh, 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 eh D